Bien y 0.42, bien con esa rola que acabo de hacer Hola, ¿cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien Bueno, brothers de corazón azules, nada más para recordarles que hoy es el partido de la Supercopa MX Señores, enfrentamos al Necaxa, hay que correr la voz para todos aquellos brothers que anden perdidos por allá Les voy a leer el dato porque aquí la cabina de producción me pasó ya la información Y me gustó como lo anotaron, como lo escribieron, se los voy a leer Este domingo 14 de julio a las 17 horas, pero este es el horario de California Realmente horario Centro México va a ser 7 de la noche El Cruz Azul y el Necaxa se enfrentarán en el Dinity Health Sport Park de Carso, California En el partido por el torneo, fíjense, en el partido por el torneo de la Supercopa MX Ambos equipos llegan con ánimos renovados ya que tuvieron buenos resultados durante su pretemporada Los rayos de Guillermo Vázquez cuentan con varias incorporaciones interesantes Al igual que la máquina de Pedro Caicinha Además de este encuentro servirá como preámbulo del partido de la jornada 1 Sí, de la apertura 2019 En la que se enfrentarán en el encuentro entre el Cruz Azul y el Necaxa Podrá seguirse en televisión en vivo en el canal 9 En televisión abierta y por TDN en televisión de paga a partir de las 19 horas Además podrán seguirlo en internet todo lo que ocurre en el partido Entre el Monarca y el Cruz Azul Fíjense, Brothers de Corazón Azul es 7 de la noche Va a ser en televisión en vivo por canal 9 En televisión abierta y en TDN en televisión de paga O sea que todos vamos a poder ver este partido Todos los Brothers de Corazón Azul Para los Brothers de Corazón Azul Que quieran un poquito más de historia Vean esto La Supercopa MX es un torneo que tiene ya 5 campeones en su historia Morelia, Puebla, Chivas, Querétaro y Necaxa Para el cierre del año futbolístico 2013-2014 Monarcas Morelia le arrebató el título a los Tigres Al imponerse en el duelo a visita recíproca 5-4 en el global Para el siguiente curso ya a un solo juego El Puebla derrotó 1-0 a la Monarquía En el estadio Toyota de Texas Chivas fue el campeón de la Supercopa 2015-2016 Luego de derrotar 2-0 al Veracruz En el Stoop Head Center Aquel dueño fue el último encuentro oficial de Omar Bravo Un año más tarde el Querétaro le arrebató a la América La posibilidad de ganar la Supercopa MX Al imponerse 2-0 a los Gallos Blancos Eran dirigidos por Jaime Lozano En el más reciente encuentro por este trofeo El Necaxa se impuso por la mínima a Rayados de Monterrey Con el gol de Francisco Córdoba Fíjense bros de Corazón Azul Ya hay 5 campeones El sexto podría ser nuestra máquina celeste Si se lo propone Si se pone las pilas Pedro Caicinha Y la verdad se la creen que están en una Supercopa también Fíjense con qué cuadro Con qué alineación Creo que ya se los había platicado Esta es la alineación que va a poner Nuestro equipo Cruz Azul Para el partido de hoy Digo si no se lesiona nadie Al momento de calentar Fíjense en la portería va a estar José Corona En la defensa va a estar Juan Escobar Julio César Domínguez Pablo Aguilar Y Adrián Aldrete En la media va a estar Rafael Baca Yoshimar Yotun Y como media ofensiva va a estar Edgar Méndez Guillermo Pol Elías Hernández Y Milton Caraglio Como delantero Este es el once Que tiene planeado poner Pedro Caicinha Para el partido de hoy Señores La verdad es que Aquí el único que En vez de Edgar Méndez Por qué no mete a este chamaco De la selección que estuvo Este bueno Se me fue el nombre ahorita Pero Pero Creo que juega mejor la media Este Guau Se me fue Se me fue el nombre del chavo El que usa así su peinado De 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 No sé cómo le llaman Pero Creo que juega mejor Este Pues estos son señores Este es el once Que va a poner nuestra máquina celeste Que tiene Planeado Pedro Caicinha Para el partido de hoy Brothers de Corazón Azules Hay que apoyar a nuestra máquina celeste Tenemos que ir todos La verdad Apoyarlos Aunque sea en casa En la televisión Espero tu comentario Espero tu buen deseo Para el partido de nuestra máquina celeste En este día Tu buena vibra Tu bonito deseo Hay que echarle el hombro A nuestro equipo Cruz Azul Hay que enviarle Mucha suerte Hay que disfrutar Ojalá sea un partido lleno de espectáculos Sea un partido lleno de goles Hay que ver cómo Juegan las nuevas contrataciones Que tuvieron Aunque sigo insistiendo señores Que nos faltó el centro delantero letal La verdad Hubiera sido Bueno lo de Cavallini señores Por ahí les voy a pasar un video De lo que comentaron Creo que todavía El lunes Si no pasa nada Ya no va a pasar Pero la verdad Me hubiera gustado ver un delantero Así un poco más Más de otro nivel Como un Funismori Un Guignat Una La Pantera Bow No sé Un Felipe Pardo Entonces Un Salarayán No sé Pero bueno Planean mal las cosas La verdad Es muy necio Pedro Caicinha Creo que Le Pero fíjense Lo increíble de esto Es que Ricardo Peláez Le hace caso O realmente No No tiene la autoridad Para exigir realmente El delantero letal O el 10 creativo Que necesita Nuestra gran máquina celeste Bueno Brodes de Corazón Azules Como siempre Voy a esperar sus comentarios Sus opiniones Su bonito deseo Para nuestra máquina celeste Y Vamos a cerrar Con esta rola Que nos está poniendo El 042 Acá Es Caifanes En honor A nuestra gran amiga Que siempre Vamos a recordar Con mucho cariño Por acá A Rosa María Soto Bueno Les envío un gran abrazo A todos ustedes Como siempre No me estoy diciéndoles Adiós Sino hasta la próxima Adiós